Música Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Vamos a meterle candela, que esto es salsa de la buena Mapucurú y los empresarios, vamos a negociar la nena Y oye ese bongo, te escucha como repita Que lo escuche el mundo entero, pa' tu amigo este bonito Música Andando y dominando esta música latina Tenemos un ritmo clave y esta rumba que está fina Y se unieron los empresarios, repartiendo el bacalao Mapucurú envuelto en los cueros y la nena siente el tumbao y salsa Pagar la luna Se unió el Mapucurú junto con los empresarios Y después de estar negro lo no quiero comentario Música de barrio pa' ponerme en salario O sea que la rumba no sale a diario Me dice en doble nueva voz de tus bocinas Si no comprendes, pa' pa' que tú opinas Baja el telón y súbeme las cortinas Que aquí hay un nuevo chef en tu cocina Y que sigue la rumba, y que sigue el vacío Que lo bailan en Colombia, en Perú y en Salvador Y los de Venezuela, Panamá y Santo Domingo Y Caragua, Guatemala, Honduras y Alcalá Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Música de barrio pa' ponerme en salario Mere mi hermano, siéntase orgulloso de ser latino Que esto es una raza unida, y con nosotros, no puede Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Vamos a meterle candela, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Mere mi hermano, siéntase orgulloso de ser latino Bien пятino, llego el Mapucurú Junto con los empresarios, si lo sabes tú Después tenemos una nueva leyenda, llego el Mapucurú Gracias.